¡Suscríbete! Las estrellas nos alumbrarán Las estrellas nos alumbrarán Y verás que salvo juntos pasaremos juntos Por el camino del amor, nena Por el camino del amor Por el camino del amor, nena Por el camino del amor Una estrella nos alumbrarán Igualita como el sol, nena Igualita como el sol Igualita como el sol, nena Igualita como el sol Tú y yo, tú y yo Por ese caminito Por el camino del amor 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 Guana Pérez de la Junta de Cumbira ¡Rico Sabor! 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 Tu y yo, tu y yo Por ese caminito Por el camino del amor 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 Tu y yo, tu y yo Por ese caminito Por el camino del amor 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 Por el camino del amor